Aplausos Aplausos Buenos días compañeros y compañeras estudiantes, profesoras y profesoras, y amigos y amigas de esta universidad. Al nombre de la Red Universitaria del Apoyo del Consejo Indígena del Gobierno de la Ibero, agradezco que nos acompañen el día de hoy en un evento tan importante para nosotras. Mi nombre es Ximena Canseco, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de esta universidad, y tengo el honor de presentar a nuestras cuatro invitadas. Eliezer Samoa Pérez, concejal de Amarxino Morelos. María Natalia Salvador, concejal de Apurépecha de Michoacán. Normalicia Parma Aguirre, concejal de Arran Puro de la Ciudad de la Universidad de Madrid. Y por último, María de Jesús Paprizo Martínez, también con su vida de Amarxino. ¡Gracias! Amenazas, represiones, dolores y resistencias de los pueblos y de quienes nos acompañan y los apoyan. En este sentido, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México se solidariza con la compañera Dalari Oropesa y el compañero Aldabia Olivera, egresados de esta comunidad universitaria y periodistas independientes, quienes junto con la caravana del Consejo Indígena de Gobierno, fueron víctimas de un robo violento y de hostigamiento en Michoacán el pasado 21 de enero. Desde esta Casa de Estudios, exigimos justicias y garantías de seguridad para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Como estudiantes y mexicanos, nos sentimos honrados de tenerlos aquí y escuchar su palabra, porque creemos que hoy más que nunca debemos exigir una educación incluyente, una educación crítica que nos enseña a ver más allá de nuestro beneficio y que nos permita ser solidarios y solidarias con nuestra sociedad. Es tiempo de impulsar y construir desde el pensamiento y la acción colectiva de los pueblos originarios para crear una nueva realidad que nos exigen, en donde no existan injusticias ni desigualdades para los pueblos originarios ni para nadie. Su presencia aquí nos hace un llamado para involucrarnos y luchar y para construir una sociedad más libre, más justa y democrática. Tenerles aquí es muy importante para esta comunidad universitaria, porque como dicen ustedes, lo importante es venir a hablar de lo imposible, porque de lo posible ya se ha dicho demasiado. Muchas gracias y se da la palabra el Consejo Indígena de Gobierno. ¡Gracias! 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 hermanos y hermanas, buenos días. Lo que quise decir, hermanos y hermanas, buenos días, eso quise decir con nuestras palabras como indígenas y de pueblos originarios que somos. También dije, Padre Dios Sol, Madre Dios Tierra, es lo que dije. Pues sí, aquí estamos nosotros como concejales y como hermanos y hermanas María de Jesús Patricio, traemos en la representación del Congreso Nacional Indígena, así como en la representación, la encomienda de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Venimos representando a nuestros pueblos, a nuestros estados y a todos y a todas hermanas de nuestro país. Venimos representando y traemos la palabra del sentir como mexicanos, sin diferencias, de que es el mismo dolor, es el mismo sentir el coraje de lo que nos está pasando en nuestro México. Porque lo que está pasando, lo sentimos todos, lo que están haciendo los gobernantes que han salido y gobernantes que van a salir, es el mismo, del mismo sentir, sin distinción de colores, sin distinción de creencias, sin distinción de sexo, es un sentir que sentimos todos los mexicanos de lo que están devastando o haciendo con nuestro país. nosotros, nosotros traemos esa palabra de nuestros pueblos, traemos esa encomienda de que nos abracemos, nos hermandemos, hermanemos entre todos y que solamente abrazándonos, identificando con nuestros mismos problemas que sentimos cada uno de los mexicanos, a que nos organicemos, nos unamos con este caminar, de nuestro caminar que estamos haciendo el todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. E invitamos a caminar juntamente con nosotros, porque es el mismo sentir, es el mismo coraje, sin descargar pues de eso de las reformas estructurales, no nada más nos pega a nosotros como pueblos, o barrios, nada más, o colonias, nada más, o nada más una determinada ciudad, o un determinado estado. No, esto nos está pegando a todos. Y a eso, a eso andamos caminando desde abajo. Venimos desde abajo nosotros como indígenas, de pueblos originales, y es allá donde nos está pegando más lo que está pasando con nuestro México. A eso, a eso venimos a invitar a todos y a todas a que se unen con nosotros en nuestro caminar. Volten a ver que que solamente organizándonos desde abajo, caminando hacia arriba, y que sean, sean ustedes y juntamente nosotros a componer el país, porque el país, si no nos organizamos, va a seguir igual. Hermanos, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Aplausos 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 Buenos días a todos, mi nombre es María Macario Salvador, soy concejala de la región del lago de Pátzcuaro, Muchoacán, y pues agradezco la invitación y agradezco a todos los que están aquí presentes, estudiantes, mujeres y hombres, jóvenes, que pues nos da mucho gusto venir a compartir la palabra, porque no solamente esta propuesta es para el Consejo Indígena de Gobierno, ni el Congreso Nacional Indígena, sino esta propuesta es para todos, la lucha que tenemos en los pueblos indígenas es muy dura, es muy difícil, porque este sistema que tenemos de gobierno, pues está asesinando a los pueblos, se está destruyendo la naturaleza, el agua, y pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque sabemos que esta destrucción no solo afecta a las comunidades, va a afectar a las ciudades, porque si no hay agua, ¿de dónde van a traer agua para las ciudades? La situación que vivimos en los pueblos purépechas es de agresión por el mal gobierno que tenemos, ha habido asesinatos de comuneros, desapariciones, encarcelamientos, a las escuelas normales les están reduciendo la matrícula, a los profesores no les están pagando, porque igual les van a quitar sus plazas y solamente van a tener contratos, y eso no solamente es en Michoacán, sino es en todos los estados. En el recorrido que hemos hecho con nuestra vocera Marichul, a mí me tocó ir al estado de Guerrero y Oaxaca y Michoacán, recorrimos hasta la sierra, las montañas, y vemos cuánta riqueza natural hay, todo está verde, hay muchos ríos, muchas lagunas, muchas cascadas, pero los compañeros nos dicen que ya todas esas montañas ya están como señaladas para que después de las elecciones lleguen las empresas extranjeras a excavar y a sacar la riqueza como el oro, la plata y otras tantas riquezas que ya con años han venido extranjeros a ver qué hay, y los compañeros de los pueblos, de las comunidades, están conscientes y están luchando por defender esa tierra. Sabemos que no es fácil, porque con las leyes que el gobierno está implementando, pues va a querer terminar y si no, pues reprimir como lo ha hecho. Entonces, nosotros queremos compartirles que si no hacemos nosotros en este momento la unificación como hermanos de un país que se está deshaciendo, pues no vamos a tener nada. Yo pienso en el futuro de mis nietos porque son pequeños y digo, bueno, pues qué les va a tocar, no van a poder tener estudios, no van a tener agua, no van a tener comida, porque si hay empresas la tierra se contamina, el alimento se contamina y provoca tantas enfermedades. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí y que sé que van a compartir la palabra y que podemos empezar a hacer el trabajo tal vez con nuestras familias, en nuestras colonias, en nuestras calles y decir, vamos a organizarnos, porque solamente la organización nos va a dejar o nos va a poder unir para poder defendernos de este sistema que nos está matando. Ojalá y ustedes pues le den seguimiento al trabajo del Consejo Indígena del Gobierno y que sabemos que ha habido muchas, muchos momentos o muchas situaciones en contra porque no quieren que sepan todo lo que está haciendo este mal gobierno, pero después de que den los resultados y la compañera queda o no en las boletas, el trabajo va a seguir. Es el inicio de una lucha y que a esa lucha están invitados todos ustedes, que nos vamos a organizar y que no vamos a dejar permitir que sigan implementando más leyes que solamente nos están asesinando. Muchas gracias. Cherses y Jimbo. Cherses y Jimbo. Muchas gracias a todos, jóvenes, jovencitas, que nos hacen el honor de escuchar nuestras palabras. Hemos visto casi todos los pueblos indígenas que hemos sido, que no se nos toman en cuenta. Y nos hemos dejado pues por muchos años que esto, que nos hagan esto, que nos pase esto pues y nos hemos quedado callados. Nos hemos ido haciendo a un lado, llegan los proyectos, nos llega una educación impuesta, nos hacemos a un lado, hacemos que pues que hagan con nosotros lo que quieran. Y, pero vemos que esto nos está destruyendo, nos está acabando, se está acabando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver y de convivir con la naturaleza. Y decidimos ya pues levantar la voz que ya no nos hagan mal después a nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Hemos decidido organizarnos y alzar la voz y decir ya basta de esto, ya no queremos que nos sigan matando pues, que nos sigan olvidando, que digan que no existimos. Entonces a todos los que están también en contra de este sistema de gobierno, de este sistema capitalista, nos invitamos a que se nos unan y caminar juntos. Es un camino largo, es un camino largo, pero estamos decididos, decididos a caminar y a resistir y seguir alzando nuestra voz diciendo que no nos gusta esta forma de gobierno, este capitalismo, este consumismo. Porque como pueblos indígena, nosotros no vivimos así, no somos capitalistas, no nos gusta, vemos que nos quitan nuestro bosque, nos quitan nuestras tierras para venderlas, para sacar riquezas de ahí. Porque para nosotros, para nosotros, nuestra tierra no tiene signo de peso, es parte de nosotros el bosque, convivimos y vivimos en el bosque, decimos que en armonía, pero ya con tanto daño que se le ha hecho al bosque, a las tierras, esto ya no es armónico pues. Y queremos volver a vivir en armonía con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, porque somos parte de ella, allí están nuestros abuelos, nuestros ancestros, de ella nos formamos y queremos seguir existiendo. Queremos que nos vean pues, porque nosotros también estamos, no somos nosotros los que tienen el dinero. Y les decimos a ellos que no pueden hacer lo que quieran con nuestras tierras, nos quitan nuestras tierras de siembra, lo poquito que tenemos, lo poquito que necesitamos, porque dicen, necesitamos esta tierra porque va a pasar el gasoducto por allí. Y yo a donde me voy, pues yo no sé a donde te quieras ir o no sé qué es lo que piensas hacer, porque para nosotros no existes. Y si empezamos a hablarnos, cállate, o nos ofrecen dinero. Y muchas veces, sin pensarlo, a veces aceptamos el dinero, pero nosotros sabemos que el dinero nos daña, así nos enseñan los abuelos. Nunca tengan dinero, porque esto nos pervierte, nos daña, no nos deja vivir en armonía. Y eso queremos seguir haciendo, no acumular riquezas, sino vivir al día lo que necesitemos. Pero eso no quiere decir que tengamos sueños, que no pensemos en el futuro, en nuestros hijos. Pero eso sí, no queremos acumular riquezas y tampoco queremos que porque algunos tienen más poder, porque algunos tienen más dinero, nos pueden humillar, nos pueden callar, nos pueden eliminar. Eso no lo aceptamos. Y invitamos a todos a organizarnos y, como les dije hace rato, a caminar juntos, a apoyarnos. No te intervamos. Gracias. Buenos días, jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes, maestros, maestras, medios, que están aquí presentes, un saludo de parte de esta parte del Consejo Indígena de Gobierno, que nos abren la puerta para escuchar nuestra palabra, la palabra que nos han mandatado los pueblos indígenas que han estado caminando por más de 20 años. Solamente agregar, pues, que estos problemas que mencionaron mis compañeras, compañeras, compañeros, consejales, son problemas que fuimos recogiendo en este caminar, en este recorrido que dimos por los diferentes pueblos, comunidades, barrios, colonias, ciudades, y que son problemas que se parecen. Son problemas en todos lados por donde íbamos caminando, en los territorios indígenas, hay mucho despojo. Mucho despojo, mucha contaminación, mucha deforestación, mucho control desde fuera, en la toma de decisiones al interior de las comunidades. Y no solamente en los pueblos indígenas, porque también en los barrios, colonias, ciudades por donde escuchamos, están igual. Y nos hablan que ante estos intentos organizativos por impedir que se siga destruyendo, que se siga contaminando, que se siga imponiendo, lo que han encontrado es represión, es muerte, es encarcelamientos, es desaparición. Entonces, todos estos problemas son los que nos hicieron lanzar esta propuesta de participar en este proceso electoral 2018. Con la idea, y quedó claro en ese entonces, porque fue un acuerdo de asamblea del quinto congreso, que se iba a participar con un consejo indígena de gobierno, representantes de pueblos originarios, hombres y mujeres, y que quien llevaría la voz sería una mujer, una vocera. Entonces, eso es lo que yo soy, simplemente una vocera. Ellos son los que llevan el mandato, los concejales y concejalas. Entonces, esta propuesta fue con ese fin de visibilizar la problemática que se tienen nuestros pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos que habitaron estas tierras, que fueron los primeros habitantes de estas tierras. Y que todo lo que se ha venido construyendo ha sido a espaldas de estos pueblos, ha sido con el fin de desaparecer a estos pueblos, y que los han llevado a las montañas, a los cerros, los han desplazado de sus tierras y los mandaron para allá. Y ahora los buscan, dicen los pueblos, pero nos buscan porque están las riquezas, están las aguas, están los bosques, están las riquezas que se tienen en las tierras. Por eso hay conflictos agrarios y fuertes conflictos agrarios que tienen años y que no se resuelven hasta la fecha, y que no hay interés por parte de las autoridades competentes de resolver los conflictos agrarios, y lo que hacen es que se confrontan estas comunidades, porque no hay un acuerdo de arriba. Y esto está amañado porque va con el fin de despojarlos, de que se deshagan de su tierra, y que entren con facilidad ese despojo que ya tienen preparado. Y todas las dádivas que llevan, los regalos, van disfrazados de ayuda para que nuestros hermanos caigan en eso, y con facilidad les abran la puerta y pasen. Es lo que hemos escuchado en este caminar. Lo que dicen también es que no están de acuerdo por la forma como llevan los diferentes programas, tanto de educación, tanto de salud, y todos los programas que tienen, porque son programas que no benefician, al contrario, perjudican a la comunidad. Y todo esto se añade a los partidos políticos que van y hacen campaña cada seis años. Y dicen las comunidades, nosotros los vemos solamente cuando ocupan el voto, y vienen y nos dicen y nos platican y nos prometen, y quedan y no se vuelven a acordar. Y vamos y llevamos nuestros asuntos para pedirles, y no nos hacen caso, nos ignoran, nos ven de segundo o de tercero. Y vuelven otros seis años y otra vez vuelven y así. Entonces, justamente por eso, los pueblos que hemos caminado en el Congreso Nacional Indígena, dijimos ya basta. Ya no vamos a seguirnos humillando, ya no vamos a seguir agachando la cabeza. Somos pueblos originarios, somos pueblos que queremos seguir viviendo, somos pueblos que queremos seguir existiendo íntegros, como nos dejaron nuestras tierras, porque queremos seguir teniendo vida y vida para todos. Como decía aquí la compañera aconsejada, queremos vida y vamos a pelear contra todo lo que da muerte, porque es una herencia que nos han dejado y queremos seguirla conservando para transmitírsela a los que vienen atrás. Entonces, por eso es esta propuesta, hermanos, jóvenes, estudiantes, maestros. Es esta propuesta. No queremos llegar arriba porque sentimos que lo que está ya estructurado es una estructura que está mañada, por eso se pelean todos por querer llegar arriba para controlar. Y que de quien quede es lo mismo, es lo que hemos visto los pueblos indígenas. Es el color que sea, el que llega ya se corrompe porque ya hay una línea de cómo van a trabajar. Entonces, todas las leyes y las reformas que vengan son reformas o leyes que van a acabar a los que estamos abajo. Porque hay alguien que dice qué se hace y hay otros que tienen que obedecer. Y nosotros no estamos de acuerdo por la forma como se ha venido tomando esas decisiones de la forma como han dado todo este territorio de México a los que tienen el dinero y tienen el poder. Por eso dijimos, los pueblos vamos a participar y vamos a ir todos luchando para todos. Es una propuesta que surge desde los pueblos y que en esta propuesta alcanzan todos. Porque vamos a pelear por todos. porque consideramos que lo que está mal en los pueblos también está mal en las ciudades. Y eso lo hemos visto y lo hemos escuchado en este caminar que hemos dado. Entonces, es una propuesta organizativa, no es una propuesta electoral. Es una propuesta que nosotros consideramos que no cabe ni en las urnas. Porque va más para adelante. Porque ahorita es un inicio de nosotros que tratamos de irrumpir en este proceso electoral para que nos pudieran ver, para que nos pudieran escuchar, para que pudieran darse cuenta de más hermanos que están los pueblos y que no están de acuerdo cómo están desapareciendo y cómo los quieren exterminar a través de esa imposición de los diferentes megaproyectos que lo que han traído es solamente destrucción, contaminación, división. Y no estamos de acuerdo. Por eso decidimos participar. Y la otra parte que es la más importante también es que consideramos que la única manera como vamos a lograr este cambio es la organización desde ahora. Una organización que tenemos que ir pensándola juntos cómo la vamos a hacer. No es que nosotros traigamos ya algo, un plan y decir miren, así va a ser. La tenemos que construir juntos. Cada quien a nuestras formas, cada quien a nuestros modos, somos cada quien en nuestros tiempos, porque somos cada quien diferentes, pero somos iguales, porque a todos nos duele lo que pasa a los demás, porque necesitamos de todos. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, solos no vamos a poder, porque este sistema capitalista, porque este sistema capitalista, que es el que tiene el poder y el dinero, es más grande y está en todo el mundo. Entonces es un monstruo grande que ocupa, que estemos todos pensando, trabajando cada quien en nuestras regiones, en nuestros espacios, escuelas, áreas de trabajo, donde estemos pensando, cómo nos organizamos para juntos hacer frente a toda esta destrucción de la cual no estamos de acuerdo. Ya no queremos que cuando salen los estudiantes a la escuela, que se vayan a quedar por allá, aunque no sabemos si van a regresar o no. las mujeres, tantos feminicidios que hay. Y yo creo que las que están aquí no están de acuerdo que esté pasando eso. Nosotros tampoco. Entonces, ¿qué hace falta? Que pensemos juntos, cada quien a nuestras formas y tiempos, cómo le vamos a hacer para organizarnos. solamente así vamos a construir ese poder desde abajo, un poder fuerte y que el gobierno que esté obedezca a ese pueblo organizado. Por eso nuestra propuesta es una propuesta colectiva, es un consejo indígena de gobierno, así como en las asambleas de nuestras comunidades, donde se mandata a varios que van a estar al frente de la comunidad y cuando se les da el mandato de estar al frente de la comunidad, estos tienen una responsabilidad de cuidar por su comunidad, de cuidar por todo lo que está a su alrededor. Para eso se le mandata. Y si estos no cumplen, entonces la asamblea tiene el derecho de quitarlos y poner a otros que sí quieran trabajar por su comunidad. Es lo que pretendemos, pero más grande para todo México, porque creemos que es la única manera como puede realmente salir este pueblo de México adelante. entonces es por eso esa es nuestra propuesta de participar en este proceso electoral 2018 porque queremos construir otras formas de gobernarnos, otras formas de poder articularnos abajo. Todos. Por eso decimos donde quepamos todos, donde nadie quede fuera. Pero eso nos toca a nosotros, a los que estamos abajo, a los trabajadores del campo y la ciudad, a los estudiantes, a las mujeres, a los maestros, a los doctores, a las enfermeras, a todos, porque en todos lados las cosas no funcionan bien. entonces, esa es la propuesta, por eso hemos decidido salir y es lo que vamos a seguir construyendo, completemos o no las firmas. Esto va más para adelante, vamos a seguir caminando, nosotros ya iniciamos y si ustedes también están de acuerdo y sienten que es suya la propuesta, entonces caminemos caminemos juntos cada quien a nuestros modos, a nuestros tiempos, a nuestras formas, pero caminemos construyendo, reconstruyendo este país que está desquebrajándose, que se está cayendo a pedazos y nos toca a nosotros dentro de todas estas ruinas que está dejando este sistema capitalista y reconstruyendo algo nuevo. donde más delante haya paz, haya democracia, haya justicia. Entonces, esta es la palabra. Muchas gracias. aplausos. A nombre de todos, agradecemos a los miembros del Concierto Indígena de Gobierno y a la señora Maricu y por sus palabras. Ahora, abriremos un espacio de cuatro preguntas. Compañeros de medios de comunicación, agradecemos su presencia, pero las preguntas esta vez eran solo para estudiantes. Compañeros estudiantes, les pedimos ser lo más concreto con sus preguntas porque nuestros compañeros del Consejo tienen una agenda muy ajustada, entonces, necesitamos ser breves para acabar aquí. Los compañeros que quisieran hacer alguna pregunta, los invitamos a hacer una fila de la manera más organizada que puedan en medio del pasillo atrás del micrófono. Por favor, si pueden presentarse, decir su nombre, su carrera. se harán las cuatro preguntas y después pasaremos a las respuestas. Christopher Echenique de Comunicación, Sexto Semestre. Vemos que es muy difícil que llegue más de un candidato independiente a la boleta. ¿Estaremos dispuestos a integrarse a uno de los proyectos del resto de los candidatos independientes? Gracias. Buenas tardes. El día de hoy se triunfó el INE y publicó las estadísticas que van de los independientes. Si ustedes llegan el triunfó del Instituto Nacional Electoral, Margarita Zavala lleva el 126%, el Bruno lleva el 147% y Marichu lleva apenas el 25%. Las elecciones van a ser el 18 de cierre de las firmas del 18 de abril. Entonces, yo la verdad no estuve aquí, pero estudié en la preparatoria en Charlingo. La pregunta es, quisiera saber si vas ahí. Me gustaría que Charlingo, antes de la expulsión de las jesuitas de 1767, estuvieron en Charlingo. Allí Charlingo se encuentra en el lado oriente de la ciudad. Allí en ese momento, en 1867, los jesuitas trabajaban por el campo, trabajaban en la ciudad de Charlingo y históricamente Charlingo ha sobrevivido con el tiempo desde Porfirio Díaz se creó la Universidad de Charlingo y después del movimiento de 1968 se hizo universidad. Entonces, allí es de las pocas escuelas que existen en las que todavía hay subsidios hacia estudiantes indígenas y para la Universidad de Charlingo se creó para hijos de campesinos y de obreros. Actualmente es muy difícil ser estudiante. Yo solicité un apoyo a la Secretaría de Gobernación allá en Paraguay Nacional y es muy triste porque están aquí los oficinistas y no te hace caso. Mandas tu oficio y te mandan bueno, me gustaría que aquí como nació el Cienciel hace seis años cuando vino en el Cienciel y el Cienciel por eso me estré y la invitación es para que no nos dejemos que el INE registra Marichu ¿por qué? porque ustedes tienen smartphones tienen Twitter tienen Instagram entonces a ustedes jóvenes yo les digo que vamos a hacer esto para que ella aparezca en las boletas muchas gracias les recordamos y les pedimos compañeros ser lo más concretos que podamos para que dé tiempo de más preguntas bueno soy Salvador soy estudiante de Derecho aquí en el Perimero a mí me llama mucho la atención un punto esencial en tu propuesta de gobierno se me hace desgarrador pensar el sufrimiento sobre materia de seguridad que están sufriendo sin embargo está registrado que cuando fuerzas federales o estatales incluso el ejército llegan a las comunidades indígenas en Michoacán o en Guerrero ustedes en primera instancia o el gobierno indígena dicen no que los queremos váyanse y posteriormente cuando pasan estas grandes masajes que se tienen que condenar enérgicamente piden otra vez la intervención de estas fuerzas del Estado entonces no entiendo el posicionamiento en un punto crítico que ustedes proponen para la cuestión de seguridad que es un tema trascendental en estas elecciones en este 2018 y segundo como nos vamos a ayudar a ustedes como alumno y creo que hablo por la mayoría de los de mi generación como nos vamos a ayudar para que esas propuestas que tengan se puedan convertir en la voz del Estado porque si la organización como dicen ustedes claro padrísimo pero tiene que haber un aparato de gobierno más a fondo tiene que ser una ley específica más a fondo tiene que ejecutarse esa ley y es lo que nos está pasando entonces ustedes ¿cómo planean hacer esto? una asamblea de gobiernos padrísimo suena fenomenal idea pero las dimensiones de esta asamblea tendrán que ser de 6.000 o 7.000 personas para representar a todas las personas de la República Mexicana muchas gracias muchas gracias es un gusto y es entusiasmante haberlas escuchado y simplemente quisiera que Marichu nos transmitiera un consejo cómo siente que debería ser nuestro ánimo nuestra actitud frente a todo lo que está por suceder dado que en este sistema cada 6 años solamente es el momento en el que se nos toma un poco en cuenta cómo mirar esos 6 años que van a tener que volver a pasar para que este proceso que hoy inicia con la candidatura de Marichu vaya creciendo y vaya encontrando el eco que hoy nos vienen a compartir aquí sobre todo en el ámbito de la ciudad un poco cómo ven cómo vivimos en la ciudad el tema indígena cómo podemos ser más sensibles más empáticos y contribuir a una visualización de ese tema aquí en la ciudad como universitarios y universitarias que somos qué consejos nos podría dar Marichu para ir abonando en este proyecto muchas gracias seguimos la palabra al presidente y si más adelante queda espacio veremos otro espacio de preguntas bueno la primera pregunta es que dice si nos podríamos unir a otro candidato a otro partido no porque nosotros no somos iguales nuestra propuesta es diferente es una construcción desde abajo y no estamos compitiendo igual que los partidos políticos no podemos unirnos no podemos unirnos contra lo que estamos luchando esta imposición y y este abuso de los políticos nosotros no somos políticos somos pueblo somos consejo indígena de gobierno y somos la voces de todos los pueblos y de todos lo del campo y de la ciudad entonces nuestra propuesta no va con ningún partido ni siquiera está en nuestra nuestra mente gracias bien mi nombre es Sanora Pérez voy a contestar con respecto que si se dan los tiempos de poder estar en la universidad de Chapingo pues le damos las gracias y pues si nos gustaría pero será cuestión de que vayamos agendándolo de acuerdo nuestra agenda como ya estamos agendados en el caminar será cuestión de que lo lo acordemos si estamos dispuestos ir a Chapingo el otro con otra pregunta con respecto a la seguridad sabemos que la seguridad que el sistema ejerce es muy muy contradictorio para nosotros como pueblos originarios como ciudades colonias es muy contradictorio porque como pueblos originarios desde un inicio antes de la llegada de España nos regíamos por usos y costumbres y actualmente nos seguimos regiendo por usos y costumbres nuestras formas de organizarse y formas de nombrar nuestros gobernantes internos de pueblos y como la seguridad tenemos nuestras formas de darnos seguridad en el caso del pueblo de Apicingo y otros pueblos hermanos originarios existen las ropas comunitarias la policía comunitaria autodefensas comunitarias de esa forma nos damos seguridad nosotros mismos porque nosotros mismos somos policías nosotros mismos hacemos esa labor social nosotros mismos nos conocemos y si algún hijo de un vecino compañero hermano de ahí vamos y le decimos ven a traer a mi hijo porque está haciendo cosas malas ya vive papá y el papá es el que se encarga de castigarlo de esa forma se puede hacer con las colonias con los barrios con las ciudades y eso garantiza más ¿por qué? porque nosotros mismos estamos haciendo ese trabajo a no permitir que la seguridad del sistema pues sabemos que esa seguridad está ahora sí en complicidad con con la delincuencia entonces nosotros los pueblos seguimos y es una forma de seguridad más viable porque entre nosotros nos cuidamos entre nosotros nos toca hacer esa labor de policía y de seguridad eso es lo que la respuesta de seguridad nada más algo breve sobre las comunidades purépechas en muchas comunidades se están organizando para no permitir la entrada a los partidos políticos no se van a instalar urnas y se está protegiendo como dice el compañero con las policías comunitarias y es una manera de defendernos y empezar a decir ya basta y no estamos de acuerdo gracias y la última pues más que dar consejos es pensar juntos como jóvenes estudiantes de qué manera se van a organizar para ver cómo van a ir caminando cómo van a ir trabajando como jóvenes hay mucho que hacer y bueno dentro de las propuestas que tenemos como consejo indígena de gobierno donde ya se platicó sobre qué temas serían importantes ir caminando ir trabajando ir articulando están nueve grupos de trabajo que ya platicamos todo el consejo indígena de gobierno y que es el de tierra y territorio el de justicia autonomía mujeres jóvenes y niños personas con capacidades diferentes diversidad sexual migrantes y desplazados y trabajo y explotación son los diferentes temas que consideramos que por ahí podríamos ir caminando y que sentimos que ustedes alcanzan también en estos temas entonces es pensarle como les decía no es que ya traigamos algo diseñado y decirles miren así va a ser es que tenemos que construir tenemos que pensarle tenemos que pensar decía acá la compañera cosas imposibles porque de las posibles ya se ha dicho mucho tenemos que pensar que puede haber otras posibilidades y las que tenemos no están favoreciéndonos tiene que haber otras nuevas y tiene que surgir en este caminar colectivo que se vaya generando como jóvenes como estudiantes entonces ahí les dejo la propuesta tenemos espacio para una pregunta más bueno en realidad yo tenía cuatro muy sencillas pero bueno pues tiene este tiempo me voy a entrar en el micrófono este bueno de entrada saludos compañeros del Consejo de Gobierno mi nombre es Oscar Fernández soy de la Universidad de Ciencias Políticas y pues básicamente a mí me hallo mucho la atención que ustedes abiertamente se dicen anticapitalistas pero mi pregunta concretamente es bueno qué alternativa tiene esta propuesta electoral más allá de enfrentar justo a nuestras nacionales o sea qué sigue después de eso qué medidas concretas pretenden adoptar para enfrentar justamente a este monstruo que se está comiendo casi al mundo ¿no? Gracias bueno creo que es lo mismo a lo que les voy a volver a decir que la única estrategia es la propuesta que les estamos dando de que es necesario organizarnos no nos toca a nosotros decirles cuál se tiene que buscar porque entonces caeríamos en lo mismo ¿da? decimos que eso no sirve lo que está diseñado y luego ya venimos y les decimos es que es esto y no es cierto se tiene que construir ¿da? entonces a lo que estamos invitando y llamando con esta propuesta es que urge que nos organicemos y que busquemos formas de cómo protegernos ante esto que está pasando por eso nuestra propuesta les decía no es nada más de aquí a julio nuestra propuesta es después de las elecciones que es cuando se va a venir con fuerza los pueblos estamos viendo que después de las elecciones se va a venir la consumación de las concesiones de las tierras de las aguas de los bosques para lo que están pretendiendo implementar en los territorios los pueblos ya estamos pensando cómo nos vamos a defender y cómo nos estamos articulando cómo estamos platicando porque nos han hecho pelear y nos han hecho pelearnos entre nosotros entonces los pueblos vamos a ver de qué forma nos articulamos para hacer juntos un frente para ya no permitir este despojo ayer unas mujeres indígenas de Oaxaca que venían de una comunidad de una región donde les quieren poner una mina estaban separados y lograron juntarse de ocho comunidades en la Chontal y ahora que fuimos estuvieron todos los comisariados de esas comunidades todos los representantes de esas comunidades y dijeron a nosotros nos unificó este despojo que nos querían hacer y logramos pararlo y es lo que estamos haciendo al ir caminando de que lo más importante es que estemos organizados y juntos escuchándonos y poniéndonos de acuerdo cómo le vamos a hacer para de aquí en adelante si ya no estamos de acuerdo con lo que está pasando entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros lo que traemos y lo que llevamos a donde vamos es trabajo es trabajo porque es lo único que tenemos que hacer organizarnos ponernos de acuerdo escucharnos también en silencio dice mucho entonces esa es la la tarea principal es lo que nosotros vamos a seguir haciendo después de julio ya iniciamos y vamos a seguir caminando porque esto va para largo muchos años que ha habido despojo en nuestros territorios muchos años que nos han impuesto formas desde fuera que nos han venido destruyendo y ya no estamos de acuerdo por eso ya iniciamos y vamos a luchar también por ustedes y por eso es lo que pedimos que juntos lo podemos hacer más fácil porque este monstruo capitalista está en todo el mundo entonces entonces por eso muchos hermanos de otros países están de acuerdo con la lucha de los pueblos porque se sienten identificados y no es que nosotros traigamos una varita mágica sino que son formas que tenemos que ir diseñando cada quien hay que pensar en otras formas y verán que las van a encontrar los pueblos nosotros pensamos que si logramos articularnos todos va a ser diferente y en eso vamos así de que yo sé que también ustedes lo pueden lograr porque los jóvenes tienen un dinamismo y tienen muchas formas tienen mucha creatividad pónganla en común y verán que van a salir adelante muchas gracias en nombre de todas y todos aquí les queremos agradecer al Consejo Indígena de Gobierno y a su profesora Marichuy por sus palabras y a ustedes por su presencia muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias